El jabón no mata muchas de las bacterias, así es. Como explicamos en el video anterior, lo que pasa es que arrastra la mayoría de las bacterias, junto con la suciedad que puede haber en las superficies o en tus manos. Y por lo mismo, hay algunas bacterias que pueden vivir en tu jabón. Por eso cuando se cae el jabón, el jabón se ensucia y no el piso se limpia. Por eso es mejor utilizar el jabón en el dispensador, aunque en baños públicos no es así. Por ejemplo, este artículo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encontró que un buen reservorio de bacterias son estos dispensadores de los baños públicos. Y nos menciona que en la misma FDA nos recomienda para evitar eso, que para rellenar los dispensadores utilicemos unos que vienen con bolsita y que no vacimos el jabón directamente en el dispensador. Por cierto, otro reservorio de bacterias en los baños, que ya lo ha mencionado Nico Sastre, son los secadores de mano que funcionan con aire. Y bueno, la mayoría de las bacterias que pueden vivir en los jabones, pues no nos hacen daño, no son tan peligrosas, a menos que tengas un sistema inmunológico débil. Y aunque llegue a tener microorganismos, los estudios demuestran que no hay mejor método para eliminar bacterias de tus manos, el lavado correcto de ellas.